Recibimos con mucho gusto por RadiosCenterizados.com al actor, comediante, director y también profesor Marcelo De Vélez. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, Michel, ¿cómo te va? Un color como. Igualmente, ¿cómo comenzó tu 2017? ¿Por ahora vino movido? ¿Te pudiste relajar? Bien, arrancó con todo. Bueno, en realidad con todo. Estoy haciendo temporada hasta más, hasta el marzo, pero ahí ya después, en 11 días, después del clomero, ya me integro al elenco de como el pulo ahí en el tabaco, así que bastante ajetreado, gracias a Dios, a nivel de trabajo, bastante laburo contado. Con el clomero estuvieron todo enero y todo febrero, por ahora, ¿no? Claro, el clomero estuvimos acá, bueno, enero, 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 enamos ahí de diembrero, en Carlos Paz, la veníamos haciendo desde el 2 de enero del año pasado en el Dolan Pide. La verdad, una invitada, estoy muy feliz con lo que está pasando, habré hecho grupo humano que hemos partido tanto, vamos a extrañar, pero va a jugarse campeando de elenco, porque nuestra carrera está así, derrotada. Tal cual, si no, vos también te hubieras quedado en Casados con Hijos, me imagino, con todo ese gran elenco que formó. Sí, claro, bueno, Casados, en el fondo uno se siguió quedando porque sigue repitiendo, así que es una manera de que perdure, ¿viste? En la retina de la gente que lo sigue viendo todos los sábados. Sobre todo, bueno, tu personaje de Dardo, que sin duda yo creo que quedará para la historia, por así decirlo, porque me imagino que la gente también lo toma muy bien, te escribe mensajes o cuando te ve en la calle también te felicita por tu laburo. Sí, claro, a mí me llama la atención la cantidad de Twitters que hay de Dardo con el monstruo, de Dardo con Twitter, que obviamente no solamente me pasan, hacíamos la escena de los tontos con Guillermo Franciera y Adrián Suárez y Guillermo entraba al escenario y le decían Pepe. Claro. Porque bueno, es así, como en su momento me han dicho Garavito por su enamor, eso por idiomáticos, los personajes cuando ya tienen vida propia y pasan la pantalla, sucede esto, ¿no? Que a veces es un hombre propio ya y va a usar al actor. Y a Flor se la tiene como moni ya. Claro, si bien se nos conoce por nuestros nombres de fila, porque vos a Florencia Peña la conocemos a Florencia Peña, pero contaba Erika Rivas en su momento cuando era la mujer de Rodrigo de la Terna que ya caminaba por la calle, decía María Elena, cuidado, y Rodrigo decía que Dardo tiene Rodrigo de la Terna, ¿no? Pero sí pasa eso. Pasa eso y creo que seguirá pasando porque hasta el día de hoy sigue liderando la franja. Ya el sábado pasado fue lo más joven horario de todos los canales, así que es un milagro lo que pasó con Casados con Icos. ¿Y si hoy en día, Marcelo, surge la posibilidad de volver a grabar otra temporada de Casados con Icos, vos lo volverías a hacer? Sí, claro, yo lo haría con todo el placer. Lo que pasa es encontrar paradores tan, tan como los tenían los programas, porque no es como una novela. Vos en una novela te perdés cuatro o cinco capítulos, ya la novela no nos va a entender bien. Acá era la anécdota de que ya pensaba y terminaba en tres años con cada capítulo. Y es muy difícil de lograr a nivel calidad, ¿no? Los hijos eran muy buenos, funcionaban hasta un poquito a las cosas. Pero bueno, yo creo que con tiempo podríamos hacer una tercera temporada antes de que hagamos abuelos con nietos, porque los años pasan para todos, ¿viste? Sería, no sé si una tercera temporada, sería ahorita también a llegar a lo mejor una despedida, un gran rec, hace tres meses, allá en el capital, o alguna película, una vez de fantasía, por ejemplo, o Casados en una par, sería muy grande lo que pasaría en este año. Estaría bueno, sí, también alguna gira como para ir probando diferentes públicos, gente que no es de acá, necesariamente. Sí, yo creo que donde sí, programas están asquerados, funcionan bien. Ya también funcionan bien. ¿Y cómo es para vos la experiencia, bueno, en este caso están con el quilomero en el teatro, pero la experiencia para vos de viajar afuera para actuar, para hacer lo que te gusta? Bien, a mí, bueno, obviamente uno trae a la casa, pero la estoy pasando muy bien aquí en Carlos Paz, es una casa muy linda, quiero conocer. Mañana regresan mis hijas que están estudiando y laburando. Bueno, tengo un pío perro, un pío de ocho meses, una linda pileta, así que, bueno, descanso durante el día, vida sana para después hacer el quilomero, que es muy importante, es una comedia de incluso que Nico Cabré se ha roto a los principios haciendo esa comedia, porque el personaje de él y el mío son realmente muy demandantes a nivel físico, están todo el tiempo en escena, nos fijamos por ventanas, hacemos un montón de cosas que nos nos iba a anticipar por las que queríamos haber, pero es muy demandante, imaginate que hacemos dos, a partir de mañana tenemos dos, hasta el martes que viene sin parar, descansamos recién el miércoles por carnaval. Claro. Bastante bien me viene descansar durante el día, he dejado el gimnasio porque es una clase de tiempo, lo que hago a nivel escenario, no se da el resto, digo, encima ahora voy al gimnasio y no, no sé, así que hay que descansar un poco. ¿Así de día exacto se sabe más o menos hasta cuándo va a estar en cartelera por ahí la obra? Sí, la obra termina el 5 de marzo, iniciamos el 5 de marzo y ya Nicolás va a hacer Sugar, yo como te decía antes voy a hacer esta comedia que produce Javier Faroni, como el culo con Florencia Rai, Diego Reijos, Nicolás Cetartino, Mánez de la Cruz, Belén Castro tiene, así que, decidido por Manuel González Gil, están haciendo un éxito desde el año pasado, también esto desde el mes de mayo, acá de Tabarí se va Daniel Arau, dentro yo, así que estoy muy contento, la estoy viendo, la estoy leyendo, me mato de la risa cada vez que la leo, es desopilante, ojalá la puedas venir a ver, Vicente. Sí, ya el título, no la vi porque el título ya me llama la atención, debe ser algo gracioso, algo copado. El título, mirá, quizás el título no represente tanto la fineza de lo que es la obra, a mí me choca un poco el título, pero está bueno también, porque todo le sale mal, es un elenco de malos factores que hacen una muestra, todo le sale muy mal porque actúan mal, otros olvidan la letra, es desopilante lo que pasa, lo que le pasa a la escenografía, tiene un gag, te juro no te exagero, cada dos segundos hay un gag, pocas veces y algo así. Teatro también me recuerda mucho a una de las películas, una de esas chicas que era el joven Francis, que es difíciles de hacer, son gags, un cronometrado, va a tener mucho rigor, el desafío doble es de actuar mal, porque tenés que actuar doblemente bien para ser de mal actor, claro, pero tenés que hacer, creer que estás actuando mal, el que actúas mal no lo hacés, que lo tenés que actuar doblemente bien, para que la gente crea, que encima estás actuando mal, y haciendo los reír, ¿no? Me encantaría entonces ir a verla, por lo que me comentas cuando se estrena. La obra ya está en cartel, desde mayo del año pasado, está. Ah, claro, vos te incorporaste, te vas a incorporar ahora. No, no, en lugar de ir a mirar a otro, estamos de miércoles a domingo, están los hijos allá en el tabarín. Perfecto, o sea, tu incorporación va a ser luego que termines esta obra, que estás ahora con El Quilomero. No, el 16 de marzo. Ajá, y tu personaje de la obra El Quilomero, ¿tiene algo tuyo, alguna similitud con vos, en lo que sería la vida real? No, en absoluto. Este, espera un segundo que tengo que ir al teatro a ver en su casa. Sí. A ver, han cortado la calle. Carlos Paz cuando cortan las calles, ya se hace bastante... No, mi personaje, nada que ver, no, imagínate que es un francotirador. En absoluto, nada que ver, no. porque mucha gente, bueno, en realidad me imagino que el K-actor trata de poner lo suyo también como para que diga, mira, todos los personajes tienen algo mío también. No, eso es muy relativo. Si bien a veces la personalidad del actor está muy marcada, para su ideal es, está muy claro que es un personaje, ¿no? Cuando menos suyo tenga, mejor, más se realza el hecho artístico, ¿no? que no es algo que tenga que ver esparentado con vos. Bien, a veces en la televisión se asocian y se piden siempre personajes del mismo color, es simplemente bueno. A veces en la comedia uno puede hacer siempre de Chanta o de Cuyo Diego, qué sé yo, pero lo ideal sería que hoy hagas de malo, mañana hagas de bueno, partado de sano, que hagas gay, que hagas cosas que no a flor de pés, que el combo se tenga que componer, de eso se trata. Tal cual, y también el hecho de la variedad, o sea, ir variando en los proyectos, en las propuestas que surjan laboralmente. Si, pero te digo, como aquí generalmente te instancias, por eso Guillermo Franklera para sacarse el sombrero la carrera que empezó a hacer incluso luego de Casado, cuando empezó a ser los productores, cuando empezó a hacer otro tipo de comedias, musicales, el Colbert Frankenstein, son Pizarro sinvergüenza, otras clases de obra, incluso en cine, pero Guillermo estaba muy identificado con los argentos, con... No sé, está bueno, también tenés que tener más ansia y energía también, ¿no? Para convencer al resto de que podés hacer otras cosas. Tal cual, que sea también un personaje que guste a nivel general, ¿no? Sí, sí, no sé si es que guste o no, claro, eso depende después del actor, pero final, el sujeto de sus ojos, ¿no? Las películas que ha hecho después, Atraco. Sí, mucho éxito. Es un ejemplo muy claro. Bueno, en ese momento también Ricardo Darín, hacer un galán de televisión y después, bueno, ya de lo que se ha convertido Ricardo, así que, me parece que hay edades donde los actores tuvieron que dar un golpe de timón a la carrera, bancarnos, ¿no? Decir que no a ciertas propuestas para crecer, yo en ese momento también estaba en idiomático, en salto al vacío también, al hacer televisión, al hacer comedia, no era fácil, en ese momento salir del Paraguá protector de cine, yo también tenía las cosas, tenía dos cosas y casi, bueno, cuando uno tiene fe, las cosas a la larga o a la corta van a salir. ¿Y a vos te pasó, por ejemplo, de trabajar en una tira con algún actor, actriz que ya de antes venías, o sea, que admirabas y justo se te dio trabajar con esa persona? Sí, un montón, María Rosa Gasto, por ejemplo, el mismo Guillermo, me ha pasado de trabajar con Rodolfo Iván, de la Universidad Tatu, ese tipo de caudil, fascinado que iba a trabajar, ese año mismo, de estar producido por un lado que también es bien. Sí. Sí, yo apuro muy, gracias a Dios, ¿no? Siempre he laburado con casi todos. Y encima, vos en la actuación has comenzado desde pequeño. Sí, no es tan pequeño. Yo en la tele entré a los 27 años, sí, empecé a estudiar teatro en el conservatorio, en todos los momentos cuando llegué desde la escuela secundaria. Tenía mi grupo de teatro en el colegio, tenía como la vocación muy definida, pero a nivel comercial, como que al principio daba clase de teatro y después fue lo de la tele y eso, si bien hacía obras de teatro, hasta el pasco, una mentira de la mente de San Gepard que yo dirigí también en el castigo de los deseos, el teatro que tenía Miguel Ángel en el último momento. He hecho una carrera también en mis años mozos, digamos, pero en tele arranqué a los 27. Muchos actores arrancaron, bueno, 27, vos tenés 16 y tenés para la eternidad, pero Gerardo Romano arrancó a los 35, Carlitos Valam empezó a los 32. Claro, yo me refería más que nada al tema de comenzar con los estudios, con la preparación. Sí, sí, eso sí, me tuve la vocación definida, de hecho, a mí no me gustaba estudiar en el discuritario, bueno, ya, estudiar de Escobar, a sus poñitas, Escobar, yo entré al conservatorio, pero para entrar al conservatorio necesitaba el título del discuritario completo, así que ahí empecé a estudiar y no me estudié más malo. Te preguntaba si te considerás importante, digamos, un factor importante arrancar de joven con la carrera que uno quiera hacer, en el caso mío, en el caso de algún actor. Sí, pero no todo el mundo reconoce tu vocación de tan chico. Un caso particular es un caso tamativo, vos sos de mujer común, pequeña, ya sabés que querés ser, en el caso, en el caso, en el caso de periodista y todo eso, pero bueno, ya te has convertido. Incluso yo había hablado de vos con Francila, te conozco, Guillermo, ¿te has hecho notas a Guillermo vos? No, no, le había escrito un mensaje pero parece que está ocupado y me había dicho que en algún momento íbamos a coordinar alguna entrevista, también me dijo. Claro, bueno, pero fíjate como que ya te haces una fama importante, son 16 años de los 12 que haces un programa, es llamativo, y a mí también me gustaba eso, lo que es que es que no, sino que si no lo te hagas nada, te atraes información que no sabés de dónde te viene y vos ya sabés, eso es lo que te va a marcar durante toda la vida, además, ¿no? Claro, claro, ¿para qué va? Y lo importante, bueno, no sé en tu caso cómo fue, vos me dirás, pero lo importante que yo creo también es recibir el apoyo de tus seres queridos, tu familia, a la hora de elegir a lo que te querés dedicar, ¿no? Sí, claro, bien en mi caso nomás tenía amigo a la filería conmigo, con respecto al teatro y iba a hablar hasta los colegios para que no estudie teatro, porque es un caso de adopción dedicarte a ser artista, único hijo, ya tenía siempre lo mejor para mí, así que no creas que tenía el mejor de los apoyos, lo que pasa es que yo tenía la vocación muy herida, estaba a mis clases de teatro ya a los 8 y 9, tenía un grupo, tenía tipo de 50 años, ya asco, yo tenía 20, 21, hacía mis muestras, entonces cuando el resto te ve que estás tan convencido directamente ya no hay una duda, ¿no? de que tú es para eso y bienvenido, ¿no? Tal cual, además, bueno, cuando uno empieza a ser adulto uno mismo puede decidir qué hacer o no hacer también. Sí, claro, pero viste, a la edad tuya es como que tu viejo también dice, bueno, pero vos estás preparando, es un juego, es una necesidad de convocarlo, se te confiere justamente, por eso, muchas veces me dejan mensajes, digo, me llamó la atención tu edad, tu energía, la seguridad con la cual hablás, así que bueno, bienvenido, porque no estás bien fuerte experto, así que cuanto más se formes, mejor te va a ir la vida y mejor nos va a ir a todos, me parece que estamos todos muy mezclados, actores que no son actores, hay un montón de cosas que están en la sociedad que salen desde otro lado hasta para formar elenco, así que está bueno que vos debes de que estudies además, de capacidad innata. Obvio, eso es de a poco ir perfeccionándose, como dice una frase, despacito se llega lejos, en el sentido de que no hay que apurar todo tampoco. Exacto, tal cual, acabas de decir. Yo lo que quería saber, Marcelo, teniendo en cuenta lo que hablamos hace un ratito, ¿qué hacés vos por ejemplo cuando te surja algún inconveniente, cuando no tenés trabajo, digamos, ¿cómo te la rebuscás vos? Bueno, tiene que ir generando cosas, a mí no, me dio miedo a no tener trabajo, sinceramente, es más, en video match, yo me estaba pagando un trade, un trade, un cotidio, tenía mil chicas muy chicas, tenían dos años y pico, tres, y realmente había un salto al vacío porque para mí era un salto frío, creo que si vos querés ser artista tenés que poner todos los huevos en la misma carasta, ¿no? Tener miedo a la falta de trabajo porque generás el trabajo, a mí generás ese miedo, esa carencia, ¿no? Esta carrera es muy difícil, esta carrera se hace más que a los no que a los no. entonces, hay que, obviamente que lo económico es muy importante porque si no tienes algo que se contenga en los meses de laburo, a veces no tienes que agarrar cosas que no estás tan convencido de agarrar, pero bueno, en serio, pero mi por lo que sea nunca me preocupó la falta de trabajo, de hecho, una persona que se preocupa, quizás arranque una generación que le dé con quien se banee, pero eso es producto no solamente de tener talento, no, sino de tener también la energía y la buena onda para que quieran y jamás, no solamente el hecho de que obviamente tenés que tener la suerte, la suerte de su oportunidad más preparación, pero generalmente yo le digo a los que estudian teatro que pongan los huevos en una sola canasta, no se puede ser artista en los ratos libres, como decía Dorina, tenés que hacerlo las 24 horas por día, entonces, si yo trabajo en un banco y después en los ratos libres hago de actor difícilmente llegue a donde tenga que llegar, Claro, la realidad que como decimos la actitud es clave siempre también, como te mostrás ante los demás, seguir haciendo cosas todo el tiempo, no quedarte en el molde. Exacto, seguro. Bueno, Marcelo, como para repasar un poco, entonces me decías que con el quilombero ahora van a estar hasta el 5 de marzo. Hasta el 5 de marzo estamos acá en el Teatro Candideja que yo le estoy entrando y se me va a ir la señal, así que divina la nota, mi serie, y ojalá puedas venir a verme al quilombero, al quilombero como el culo, así nos conocemos, dale. Perfecto, te voy a estar escribiendo para acercarme por ahí en algún momento, te agradezco. yo estoy a partir del 16, así que después, si Dios quiere, durante todo el año, es la primera obra que ya está continuada también para hacer temporada Mar del Plata, así que si Dios quiere, hay como el culo para rato. Buenísimo, Marcelo, muchos éxitos ahora también con la función y gracias de nuevo por los minutitos. No, al contrario, un placer hablar con vos, un beso grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ya está. Gracias. Gracias. Bueno, y así pasaba el actor Marcelo De Bellis por Radiosintonizados.com Recuerden seguirnos en Twitter arroba sintonizados guión bajo guión bajo sino también me podés seguir en mi Twitter personal que es arroba michuosejunok Recordá darle me gusta a nuestra página en Facebook Radiosintonizados compartirla con más y más amigos y conocidos por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube por el cual estás escuchando esta entrevista darle me gusta a los vídeos con las notas y comentar a qué próximos artistas te gustaría que emitemos aquí el programa. Ahora sí, le damos un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciantes y a toda la gente que se está subando aquí al staff de Radiosintonizados Gracias a la gente de Zucremeras nos pueden seguir en Instagram todos juntos como Zucremeras o hacer tu pedido de la remera personalizada al 1163-08-8285 le mandas por WhatsApp el diseño de la remera que querés a nosotros ya nos llevo una con el logo de la radio que está muy copada Gracias a la gente de Jam Session Producciones que nos brindan entradas para recitales CDs productos para sortear la verdad se pasan también Gracias Fashion Lover los pueden seguir en Instagram Fashion y en bajo Lover y en bajo FL sino también en Facebook que están como Fashion Lover y un guioncito son de Río Negro y acordate que tienen ropa innovadora calzados únicos e indumentaria deportiva Gracias a la gente de Entre Amigos Producciones Vero Glaser Adam Lerner y Jorge Maidana son lo malos chicos Gracias Holy Burgers www.holyburgers.com es su página web para que chusmees todo lo que tienen su Instagram todo junto lo se veis como Holy Burgers y el local de las hamburguesas más ricas se encuentra en Bulnes 1248 Capital Federal Si querés llamar para hacer tu reserva lo podés hacer al 011 20 68 0242 Gracias Lost Time www.losttimeoficial.com podés chusmear todo ahí también o en su página de Facebook Lost Time Oficial se encuentran en la zona de flores y para contacto por mayoristas lo pueden hacer a su WhatsApp 011 44 38 7391 Fijate y estate muy atento en las redes sociales porque tenemos productos para sortear de la gente de Lost Time remeras, mucancheras y mucopadas para vos Gracias Ceres hamburguesas veganas y vegetarianas nos pueden hablar por privado a Virginia Cáceres al 11 67 99 28 84 o si no entrar a su Facebook Ceres Hamburguesas Vegetarianas Gracias a la gente de Nuaqui los invitamos a ingresar a www.nuaqui.com o a darle me gusta en su página de Facebook vende productos libres de colorantes saborizantes y perseverantes hay opciones para vegetarianos, veganos, celíacos intolerantes a la lactosa entre otros nos brindaron también productos integrales muy muy ricos gracias gente de Nuaqui un saludo también para el staff de Pochoclos Crunchy a Edith y a Walter los pueden seguir en Facebook como Pochoclos Crunchy y hacer tu pedido por inbox tienen delivery a todo el país el mejor pochoclo para tu fiesta para un evento o cumpleaños una pavada toma nota lo llamas ya al 4671-3393 gracias espectacular te da una revista digital con toda la información del momento si querés saber a qué evento ir te querés no sé chusmear las fotos de tus artistas preferidos cuando fueron a un evento muy fácil entras a www.espectacul-arte.blogspot.com.ar y te enterás de todo gracias al genio de César Acevedo que es la cabeza de todo gracias Hit Producciones Guillermo Curuchet le podés hablar por privado o ingresar en la página de Hit Producciones www.hitproducciones.com le dan me gusta también en Facebook y ahí se comunican con él porque ya están tomando gente para dar clases de canto en sus estudios muchísimas gracias para cerrar esto para concluir a Cono Pizza Cava Norte las mejores pizzas en formas de cono tienen comida para catering y para eventos manda un mail a conopizzacavanorte arroba gmail.com o les escribís por Facebook a Cono Pizza Cava Norte si no te comunicas a su WhatsApp 11 38 49 28 69 son de elaboración 100% artesanal vienen listos para calentarlos en tan solo 9 minutos los conitos para que puedas degustar todo su sabor recordá que esta entrevista ha sido conducida por Michelle Fleischer muchas gracias a toda la gente apoyo que los crunch a Cono Pizza Cava Norte a Hit Producciones a Hollywood Girls a Nuaki a Espectacularte a Ceres muchas gracias a Entre Amigos Producciones a Lost Time a Jam Session Producciones a Fashion Lover y a Suk Remeras